En un cuarto, dos amantes Conversaban de su amor Mientras sus caras mojadas de llanto Merecía el dolor ¿Cuánto siento marcharme? Tenemos que despertar Pues tú sabes que no esperan en casa Mañana te llamaré A ver, a ver, cantemos todos Y decirte que tú eres como él Importante en mi vida Que aunque tarde haya llegado a mi vida Siempre te amaré Yo te veré a la misma hora Y en la misma habitación Lloraremos Sonreiremos unidos De pasión Los dos Los dos Locos de amor Volveremos A encontrarnos Cerca del árbol Aquel El que debía Nos veía Besarnos Y alejarnos sin querer Dos amantes que se quieren Dos amantes que se quieren No, no, no se puede olvidar No, 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 no Y es que el amor Es sueño grande Desde que nunca Quisiéramos Despertar Oh, no, no, no Oh, 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 no, oh, 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 no El padre Antonio Tequeira vino de España Buscando nuevas promesas en esta tierra Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo Y entre el calor y entre los mosquitos hablo de Cristo El padre no funcionaba en el Vaticano Entre papeles y sueños de aire acondicionado Tipo Pueblito en medio de la nada a dar su sermón Cada semana pago que busque la salvación Suenen las campanas, un, dos, tres El padre Antonio y su monarquillo Andrés Suenen las campanas otra vez El padre Antonio y su monarquillo Andrés César El niño Andrés Terey Pérez tiene diez años Estudia en la alimentaria Simón Bolívar Todavía no sabe decir el credo correctamente Le gusta el río jugar al fútbol y es tan ausente Y ha dado el puesto en la iglesia de monarquillo A ver si la conexión compone al chiquillo Y su familia está orgullosa porque a su vez Se cree que con Dios conectando aún no conecta diez Pero no Suenen las campanas, un, dos, tres El padre Antonio y su monarquillo Andrés Suenen las campanas otra vez El padre Antonio y su monarquillo Andrés Una de mis canciones Yo soporto que revises mis bolsillos cada día Buscando el número de alguna chica De esas que imaginas cuando yo no estoy Yo soporto que pienses en mi persona lo que quieras Que me cambies el béisbol por tus novedas Yo soportaría tu celos sin razón Pero no soportaré que te vayas otra vez Que me pibes de tus besos yo no lo permitiré Yo no puedo soportar que te vayas hoy de aquí Tengo miedo a descubrir esa forma de morir Yo soporto que a veces te quede mal a la comida Por estar cismeando junto a la vecina Que me dañes con el cloro un pantalón Pero no soportaré que te vayas otra vez Que me pibes de tus besos yo no lo permitiré Yo no puedo soportar que te vayas hoy de aquí